Escribieron una canción para nosotros que se llama Corazón Espinado Les presento a mi hermano Fer Mi hermano Alex Fer Mi hermano Alex Mi hermano Alex Mi hermano Fer Ayúdenme a cantarla Órale Me está matando Espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón atrastado Volvido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele mi corazón Cuando ya me he entregado Pero no olvides por qué Que algún día dirás Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón es mirado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo ven el amor Vamos many cansados Ay, cómo duele el amor Fire. Ay, cómo me duele el amor ¡Gracias! 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 ¡Aley! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maestro Carlos Centeno!